Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la roca de Oreb que es de salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí.